En este vídeo vamos a ver cómo se utilizan las ecuaciones sin deficiencias para estudiar la desintegración radiactiva. Para ello sabemos experimentalmente que las sustancias radiactivas se desintegran a lo largo del tiempo y además la cantidad que desaparece es aproximadamente proporcional tanto a la cantidad de sustancia presente en cada momento y al tiempo que ha transcurrido. Es decir, tanto si doblamos la cantidad de sustancia como si doblamos el tiempo que ha transcurrido la cantidad que desaparece es aproximadamente el doble. Para modelizar matemáticamente el problema suponemos que t es el tiempo, que i de t es la cantidad de sustancia que está presente en cada instante de tiempo t, denotamos por delta de t al intervalo de tiempo que ha transcurrido, este intervalo se supone que es positivo y por k a cierta constante positiva, es importante recalcar que es independiente de t del tiempo que ha transcurrido y de i de t. Esta constante se llama constante de desintegración y depende únicamente de la sustancia estudiada. Entonces tenemos esta ecuación de aquí, donde tenemos que la cantidad de sustancia cuando ha transcurrido una cantidad de tiempo delta de t es aproximadamente igual a la cantidad que teníamos menos k por i de t delta de t. Es decir, la diferencia entre la cantidad que tenemos cuando ha transcurrido un tiempo delta de t y la que teníamos es aproximadamente proporcional a la cantidad que teníamos y al tiempo transcurrido. Este modelo es un modelo matemático discreto, lo que nosotros queremos obtener es un modelo continuo para utilizar técnicas de ecuaciones diferenciales. Para obtener este modelo continuo lo que hacemos es escribir esto de aquí como un cociente incremental, es decir, como esta expresión de aquí. Suponemos ahora que el tiempo varía de forma continua y que podemos tomar límite cuando delta de t tiende hacia cedo. Obtenemos entonces que la derivada de i respecto de t es aproximadamente igual a menos k por i de t. Cogemos esta ecuación como nuestro modelo continuo. Aquí lo que hemos obtenido es una ecuación diferencial que es lineal, es escalar y es autónoma. Cuando imponemos condición inicial de que en tiempo cedo tenemos i sub cedo, tenemos este problema de valores iniciales. La solución de este problema es esta de aquí, es decir, i en t es igual a i sub cedo por la exponencial de menos k por t, con t positivo. Lo que tenemos es que la sustancia decrece exponencialmente. Asociado a la desintegración radiactiva se define la vida media como el tiempo que tarda la cantidad de sustancia en reducirse a la mitad. Esta vida media, la idea que subyace de detrás de ella, es poder obtener la constante k utilizando mediciones experimentales. Vamos a ver algunos ejemplos que explique mejor todo lo que he estado contando. En el primero de ellos tenemos que la vida media del isótopo de carbono 14 es de 5.750 años. Con estos datos vamos a intentar deducir la constante de desintegración k asociada. Entonces, para resolver este problema suponemos que en tiempo cedo tenemos una cantidad i sub cedo. Sabemos que cuando pasan 5.750 años esta cantidad se queda reducida a la mitad. Y por otro lado, utilizando la solución de la ecuación que hemos visto anteriormente, tenemos que en 5.750 años esta cantidad es igual a i sub cedo por la exponencial de 5.750 por k. Cuando igualamos esta expresión de aquí con esta de aquí obtenemos esta igualdad de aquí. Aplicando entonces ahora la función logaritmo llegamos a que menos logaritmo nepediano de 2 es igual a menos 5.750 por k. Y cuando despejamos k pues llegamos a que la constante asociada al carbono 14 es k igual al logaritmo nepediano de 2 dividido entre 5.750. De todo esto decimos además que cuando la concentración inicial del carbono 14 es i sub cedo, en tiempo t la concentración que tenemos viene dado por esta expresión de aquí, es decir, i sub cedo por la exponencial de menos logaritmo nepediano de 2 entre 5.750 por t. En esta gráfica podemos ver cómo va decreciendo la concentración de carbono 14 en un organismo a lo largo del tiempo cuando suponemos que partimos de una concentración inicial de 10 elevado a 5 átomos. En el segundo ejemplo vamos a utilizar que cuando un organismo mueve nos incorporan nuevos átomos de carbono 14 y además la concentración de isótopo decrece según éste se transmuta en nitrógeno 14. Esto sirve para tratar la antigüedad de materiales de origen biológico. Para ello que es lo que hacemos pues por una parte obtenemos la concentración inicial de carbono 14 a partir de tablas históricas de las concentraciones atmosféricas. Por otro lado vamos a medir la cantidad de carbono 14 que está presente en la actualidad y con estos datos utilizamos la fórmula que ya hemos visto anteriormente para averiguar la edad. Por ejemplo vamos a ver cómo se averigua la edad de un objeto arqueológico del que sabemos que contiene el 65,6% de su carbono 14 inicial y donde además suponemos que la cantidad no ha variado significativamente desde que éste ha sido fabricado. Entonces para ver cómo se resuelve vamos a suponer que sea T1 la edad del objeto que es la incógnita que queremos descubrir. Entonces por un lado sabemos que cuando ha transcurrido T1 años tenemos que esta cantidad es igual a 0,656 por I sub C y por otro lado utilizando la solución de la ecuación diferencial sabemos que esta cantidad es igual a I sub C por exponencial de menos logaritmo nepediano de 2 entre 5750 por T1. Igualando esta expresión de aquí con esta de aquí obtenemos esta igualdad de aquí donde ahora si simplificamos entre I sub C y aplicamos la función logaritmo llegamos a que el logaritmo nepediano de 0,656 es igual a menos logaritmo nepediano de 2 entre 5750 pues T1 y sin más que simplificar de aquí T1 llegamos a que la edad del objeto es aproximadamente 3497 años. Vamos a finalizar con un ejemplo en el que lo que queremos es averiguar la edad aproximada de una muestra que tenemos de la sábana santa de Tudín. De esta muestra sabemos que contiene 4,6 por 10 elevado a la 10 átomos de carbono 14 por gramo. Comparamos con una muestra actual de la misma sustancia y vemos que tiene 5 por 10 elevado a la 10 átomos de carbono 14 por gramo. Bueno pues de nuevo supongamos que sea T1 la edad del objeto entonces por un lado sabemos que actualmente tenemos 4,6 por 10 elevado a la 10. Por otro lado utilizando la fórmula tenemos que es 5 por 10 elevado a 10 por la exponencial de menos logaritmo nepediano de 2 entre 5750 por T1. Igualando estas expresiones llegamos a esto de aquí y de nuevo simplificando y aplicando la función logaritmo tenemos que el logaritmo nepediano de 2 es igual a menos logaritmo nepediano de 2 entre 5750 por T1 y por tanto T1 es aproximadamente 692. Con esto terminamos este vídeo.